José Francisco Carrillo es una persona emprendedora, buen amigo, buen esposo y buen padre. Por ser de una familia de escasos recursos, solo estudió hasta noveno grado. Pues antes me dedicaba a empleado, empleado me dedicaba a trabajar así en un negocio de comida, casi siempre trabajaba en lo mismo. Encomendado en las manos de Dios, decidió emprender su propio negocio de comida. Empezamos primero en la casa, con los vecinos ahí, a vender poco a poco comidita mexicana. Gracias a los vecinos que nos apoyaron, poco a poco fuimos agarrando clientela. Este hombre trabajador inició su emprendimiento recorriendo las calles y avenidas de Ciudad Pacífica San Miguel, en el oriente de El Salvador, vendiendo comida en una bicicleta que hoy la tiene en reparación. Dada la circunstancia de que la venta no daba resultado por los gastos y por la cantidad que se vendía, optamos por conseguirnos una bicicleta, una taquera para empezar a vender en la calle. Ahí fue como empezamos a ganar más clientes en la calle. Muchos clientes son testigos de que me tocó andar ahí bajo de agua, mojándonos una bicicleta viejita que encontramos por ahí. Su plato fuerte es la comida mexicana, desde ahí el nombre Comida Mexicana José Esaú. Para reforzar la venta nosotros traemos almuerzos en la mediodía, de las 11 de la mañana en adelante tenemos almuerzos. Pero nuestra base ya de las 2 de la tarde en adelante nos pasamos a la comida mexicana, que son todo el menú burrito, gringas, nachos, tacos, tortas cubanas, alambres, hamburguesas, las quesadillas. Tenemos un menú bastante grande para que nuestros clientes no se nos vayan a aburrir, con los mismos platos, para que el cliente sienta que tiene variedad y tratamos la manera de acomodarnos al precio del mismo cliente. Ha enfrentado diferentes dificultades en la vida, pero ha sido fuerte, con la ayuda de Dios, amigos cercanos y de clientes ha ido sobresaliendo. Esta clase de negocios hay gente que no la visita tanto porque como lo venga uno en la calle, entonces como hoy el apoyo al emprendedor pequeño es un poquito más difícil. A raíz de la pandemia este hombre emprendedor, José Francisco, cerró su negocio, pero ha vuelto nuevamente a reactivarlo, pues él nos afirma que es el único sustento que lleva a su hogar. La verdad tuvimos que cerrar, los 3 meses estuvimos cerrados. Lo que hicimos fue que en la casa, bueno solo mi persona, empezamos a vender almuerzo, vendíamos 10 platos, 12. Yo la iba a dejar en bicicleta, yo todo el tiempo ando en bicicleta dejando almuerzo. Siempre cuando un cliente me pide algo, si el cliente, aunque sea uno o dos dólares que él me pida de comida, yo siempre se la podía dejar. En la zona José es muy querido y reconocido por sus exquisitas comidas a buen precio. Ha surtido variedad, comenzó con comida mexicana un poco básica, hoy ya tiene al mediodía almuerzos, comida, la comida mexicana la ha surtido, por ejemplo antes vendía tortas de 1.50, algo básico, sencillo, hoy tiene tortas de dos dólares para arriba, tiene de carne, de res, de lengua, de cerdo, es muy querido aquí en la zona, es bastante conocido. Y cierra un poco noche, tipo 10 y media, 11, está cerrando normalmente. Y aquí arriba creo que son raros los locales, creo que es entre los únicos que cierra bastante. Su sueño es hacer crecer el negocio sin perder su originalidad, espera algún día tener apoyo de instituciones, ya que los números de pedidos de comida siguen creciendo. Puede visitar su negocio frente a la plaza de Ciudad Pacífica, o hacer sus pedidos al teléfono que aparece en su pantalla. Con imágenes de Johnny García, edición de Dorea Argueta, Benel Castillo, Noticiero Telemas.